Yasser Arafat pudo morir envenenado con una sustancia radiactiva. Las pruebas que se le practicaron en el hospital parisino de Persie, en el que falleció en 2004, no detectaron ningún veneno, pero ahora, ocho años después de su muerte, el Instituto de Radiofísica de Lausana, en Suiza, dice haber encontrado dosis anormalmente altas de polonio en varias prendas que pertenecieron a Arafat y que fueron entregadas a su esposa, su famosa quefilla, ropa interior y un cepillo de dientes. La muerte de Arafat sobrevino tras meses de asedio del ejército israelí a su cuartel general en Ramal. La enfermó repentinamente en octubre de 2004 y un mes después estaba muerto. Sus colaboradores más cercanos aseguran que hasta entonces el presidente palestino gozaba de buena salud. El polonio es una sustancia muy radiactiva, difícil de conseguir, la misma que habría sido utilizada para matar en Londres en 2006 a Alex Kespi a Russo Lidvinenko.